Música Quiero darte muchas gracias Padre Santo Por las cosas que me has dado en esta vida Quiero darte muchas gracias Padre Eterno Por las cosas que aún me tienes prometida Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagaras en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagaras en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Quieras llevarme junto a ti